El ara se acercó a su amiga con una sonrisa, lista para compartir su conocimiento sobre las propiedades del onyx. El onyx es una piedra fascinante con una rica historia y poderosas propiedades, comenzó el ara. Es una variedad de cuarzo microcristalino, conocida por su color negro profundo y su brillo característico. Aquí te cuento un poco más sobre sus propiedades. Protección. El onyx es ampliamente conocido por su capacidad para brindar protección. Se cree que absorbe y disipa las energías negativas, brindando un escudo de protección a su portador. Puedes llevarlo contigo o colocarlo en tu hogar para crear un espacio seguro y protegido. Estabilidad emocional. Esta piedra también se asocia con la estabilidad emocional y la resistencia. Se dice que ayuda a mantener la calma en momentos de estrés y a promover un equilibrio emocional. Puede ser útil para superar la ansiedad, el miedo y la depresión. El onyx se considera una piedra de fortaleza y resistencia. Se cree que ayuda a su portador a superar obstáculos y desafíos, brindando coraje y determinación en momentos difíciles. Es una piedra excelente para aquellos que buscan alcanzar sus metas y perseguir sus sueños con determinación. Centrado y enfoque. Muchas personas también encuentran que el onyx ayuda a promover el enfoque mental y la concentración. Se dice que despeja la mente de pensamientos negativos y distracciones, permitiendo una mayor claridad mental y una toma de decisiones más consciente. Conexión con lo espiritual. Aunque el onyx es una piedra asociada principalmente con la tierra y la estabilidad, también se cree que tiene cualidades espirituales. Algunas tradiciones lo consideran una piedra de conexión con lo divino, facilitando la meditación y la introspección espiritual.